Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte. En la noche de este miércoles 5 de octubre, se jugó el Clásico Bogotano en el fútbol colombiano y Camila Castiblanco nos tiene todos los detalles de lo que sucedió esta noche en el Estadio El Campín de la Ciudad de Bogotá. Octavio Santa Fe terminó con la sequía y volvió a ganar el Clásico Capitalino ante Millonarios. No lo hacía desde el 7 de agosto del 2021. Eso sí, el primer tiempo fue para el embajador, pues Israel Alba, con un golazo desde fuera del área, puso por delante al azul. En el minuto 64, Júber Quiñones anotó el 2-0. Sin embargo, León reaccionó y a pura garra, tras los cambios realizados por el técnico Alfredo Arias, consiguió el descuento en el 66 gracias a Jefferson Rivas. Y el mismo atacante aprovechó su velocidad para asistir a Neider Moreno para el empate 2-2. Pero la remontada no podía terminar de la mejor manera para Santa Fe, pues apareció su goleador Wilson Morelo, quien puso el tercero tras un pase con la mano de Carlos Sánchez y luego de ganarle la posición al arquero Álvaro Montero. Así las cosas, Santa Fe no dejó que Millonarios clasificara de manera anticipada a cuadrangulares. En la tabla de clasificación, el azul es líder con 28 puntos y segundo es el expreso rojo con la misma cantidad de unidades, pero con un partido más. Y mientras eso pasaba en Colombia, también se jugó el día de hoy una jornada más de la Liga de Campeones de Europa. Hubo resultados muy interesantes, partidos con muchos goles y victorias de equipos que no estaban en los planes. Sergio Bahamón nos tiene todos los resultados de esta larga fecha de día miércoles. Mi estimado Octavio, este miércoles se vivió una apasionante jornada, la tercera de la fase de grupos del mejor torneo de clubes del mundo, la Champions League. Por el grupo E, Salzburgo le ganó 1 a 0 al Dinamo de Zagreb, mientras que en el partidazo del grupo, Chelsea goleó 3 a 0 al Milan de Italia. Salzburgo es líder con 5 puntos, Chelsea le sigue con 4, Milan es tercero también con 4 unidades y Dinamo de Zagreb cierra el grupo con 3 puntos en este parejo grupo. Por el grupo F, Real Madrid sigue como líder invicto al ganarle al Shakhtar por 2 a 1 y en el otro juego, Leipzig le ganó 3 a 1 al Celtic de Escocia. En este grupo, Real Madrid es líder con 9 puntos, Shakhtar es segundo con 4, Leipzig ocupa la tercera plaza con 3 unidades y último es el Celtic con tan solo un punto. Por el grupo G, Manchester City no tuvo piedad del Copenhague y lo goleó por 5 a 0, mientras que el Sevilla cayó como local ante el Dortmund por 4 a 1, resultado que le costó el puesto al técnico de Sevilla, Julen Lopetegui. El City es el líder de este grupo con 9 puntos, Dortmund es segundo con 6, Sevilla y Copenhague son tercero y cuarto con tan solo un punto. Y por el grupo H, Juventus le ganó 3 a 1 al Maccabi Haifa, mientras que el PSG empató 1 a 1 como visitante ante el Benfica. PSG ocupa el primer lugar de este grupo con 7 puntos, Benfica es segundo también con 7, Juventus ocupa la tercera plaza con 3 unidades y cierra el grupo el Maccabi Haifa con 0 puntos. Y también hubo fútbol en Argentina, se acortan las distancias y sigue la pelea por el título de ese país. Atlético Tucumán derrotó 2 goles por 1 a Platense y volvió a liderar en solitario el fútbol argentino. Mientras tanto Racing, que venía detrás de Boca y de Tucumán, resbaló y empató 3 a 3 con defensa y justicia. En la noche, River goleó sin piedad a Estudiantes de la Plata 5 a 0 y quedó a 6 puntos de Atlético Tucumán también en la pelea por el título. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boombox.co, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Esto es Lo Mejor del Deporte. Sigan conectados con Boombox. Boombox.